Vacunas, su esquema de vacunación, desparasitación, obviamente está esterilizada. Los vecinos de aquí, envenenarlos, o si han sido envenenados, envenenados, y también pues pueden ser atropellados, sufren vejaciones, maltratos, ¿no? Entonces se requiere de que sea una comunidad consciente de los peligros que corren los cachorros para que puedan ser protegidos, y en algún momento quizás, pues que no haya perros ya callejados. Hola, ¿qué tal? Hola, estamos aquí con la señora Anabel, de las personas comunitarias.